Hermanos y hermanas, ya tenemos, ya hemos instruido a los distritos para que puedan llevar sus ampliados distritales y en estos días nosotros vamos a convocar a conferencia de prensa para poder dar nuestra posición puntual y negativa sobre la subida de pasajes, hermanos y hermanas. ¿Alguna medida de presión que van a tomar? Ya están cobrando los pasajes de unos 50. De inicio, hermanos y hermanas, la Ciudad del Alto está en estado de emergencia y nosotros vamos a tomar las medidas que amerita el caso de acuerdo a las disposiciones de cada distrito municipal de la Ciudad del Alto. ¿De repente pensar en un transporte vecinal, que es una opción, el hecho de la expulsión de los sindicatos que empiecen a cobrar unos 50, ¿podría formar parte de este pronunciamiento? A ver, hermanos y hermanas, no nos vamos a precipitar en ningún criterio sobre estas posiciones porque cada distrito emitirá una resolución y una posición sobre la subida de pasajes. Se ha hablado de un posible paro por parte de otras instancias. ¿Ustedes también analizarían este tema? Evidentemente, la Ciudad del Alto se caracteriza siempre de ser luchadora, reivindicadora de sus derechos y no está por demás de que la Ciudad del Alto se pueda levantar. ¿Cuál es el mensaje a los deportistas, por favor? A los hermanos del transporte, decirles que tienen que velar siempre el bolsillo de la Ciudad del Alto y no pueden tomar decisiones unilaterales y aisladas que van a perjudicar el bolsillo de la población alteña. Ahora, ¿qué opinan de esto?